Ya tenemos tiempo cumplido, y hay córner para Nacional en este primer tiempo. Acá sobre el sector de la tribuna Delgado contra el arco de la tribuna Plomporte. Le va a pegar a esa pelota Fagundes, atención, va a tomar carrera, va a sacar el centro. Allá va Fagundes, el envío, el pegue, el sacol. ¡Gol! ¡La borda! ¡Gol! ¡La borda! ¡Gol! ¡De Nacional la borda! ¡De Nacional la borda! ¡Vino el centro contra Larga! ¡Entró la borda que tiene un doble ritmo bárbaro! ¡Metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo! ¡Y se parten 85.000 pedazos el parque! ¡Cuando moría el primer tiempo! ¡Cuando jugaba mejor Nacional! ¡De arriba empujando! ¡Porque a veces hay que tener otra cosa! ¡Y vino el centro! ¡Y entró la borda! ¡Metió el frentazo abajo! ¡Se lo cargó todito al fondo de Peñarol! ¡Con ojos bien abiertos! ¡Metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo! ¡Y la tarde de la blanqueada! ¡Es un abrazo gigante en tres colores! ¡Abre la cuenta Nacional! ¡La borda Nacional 1! ¡Penarol 0! ¡Fútbol azar y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Penarol 0! ¡Una sentencia de la revolución francesa que viene como anillo al dedo! ¡Justice Fett! ¡Se ha hecho justicia con el partido ahora! ¡Gana Nacional 1 a 0! ¡Qué bien le viene apenas antes de terminar el primer tiempo! ¿Para qué? Para seguramente ir con más tranquilidad a encarar el segundo tiempo Para tratar de acrecentar su ventaja frente a un equipo de Peñarol El Ratico en la cancha ¡Y sigue hablando Gargano! ¡El merecimiento aparece en la última jugada del primer tiempo! Hablamos mucho de los centros de Lozano Pero también tenemos que hablar de los centros de Fagundes ¡Qué bien que le pegó el 10! Con el efecto preciso para llegar ahí Aún la borda que se había sacado la marca de arriba ¡Qué mal que lo pierde Milesi! Le da la oportunidad a uno de los mejores cabeceadores de Nacional Para ir a buscar ese balón al primer palo Y casi que como con el pie Un cabezazo tremendo, potente y bien direccionado Pone a los 46 del primer tiempo El primer gol en el partido El primer gol clásico ¡La borda para Nacional! ¡Le pegó a la torre! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Nacional Suárez! ¡Golazo de Nacional Suárez! ¡Para los que nos trajeron! ¡Para que se rompan la garganta! ¡Esos que no creían que podía venir! ¡En un amor incondicional a los colores! ¡Ese que nos lleva tatuados en la piel! ¡Ese que lleva los colores en el corazón! ¡Ese que volvió cuando tantas veces el dinero mata! ¡Ese que pegó la vuelta! ¡Ese que vino a la blanqueada a jugar este partido! ¡La tomó de afuera! ¡Sacudió al revanque! ¡La puso en caída! ¡La pelota atravesó la torre! ¡Y se metió en el arco de la escarone! ¡Y el parque explota! ¡Y el parque estalla! ¡Y la blanqueada es un abrazo gigante! ¡De Suárez que volvió! ¡Que pegó la vuelta! ¡Que tiene el escudo en el alma! ¡Que lo lleva en el corazón! ¡Le pegó notable! ¡Se llenó el empaine! ¡La pelota se metió contra el vertical derecho! ¡Y Nacional le da un peso al Clásico! ¡Y Nacional quiere seguir bien arriba! ¡Volvió la bestia! ¡Volvió Salta! ¡Volvió el Salta! ¡Volvió Luis! ¡Nacional no! ¡Peniano Lucero! ¡Se parte! ¡Estalla! ¡Se rompe el parque central! ¡Fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo! Un golazo de Suárez ante la atenta mirada del discreto Gargano que no lo pudo marcarse la clavó en el ángulo un zurdazo bárbaro para eso lo trajeron cumple ya con Nacional se va 2 a 0 y si Nacional se lo propone y sigue puede haber goleada histórica en el parque ¡Del lateral! le mueven el balón a Peñarón rápido y Suárez no vino acá a hacer goles ¡Vino a hacer golazos! ¡Qué pedazo de animal! El 9 tricolor ¡Cómo lo vio todo! Buscó la posibilidad del balón miró enseguida al espacio y encontró la proyección directa cuando vio adelantado a Kevin Dawson ahí la mandó a guardar la guardar un golazo impresionante en Cuadrano Suárez explotó el gran parque central ¡Qué 9! ¡Gracias por venir Lucho! ¡Gana Nacional 2 a 0! ¡Las 30! Sacando la pelota a la Quintana gana 2 a 0 Nacional acá en el parque está buscando la pelota a la mitad de la cancha Cristófalo que toca entregó el balón para el huevo Brian Lozano esta es Radio Nacional en el Superclásico lo gana 2 a 0 Nacional en el parque va a venir para Méndez sacó el centro va a Coelho devuelve con golpe de cabeza corre el Pumita Rodríguez la está sacando el Puma Rodríguez pega largo a la mitad de la cancha se va quedando con ella saca Cristófalo está buscando el juego Cristófalo que se vino para jugar hasta el segundo tiempo y ella corre hay falta dijo que no le quedó para Méndez Méndez para Ramos va a sacar el centro va a buscar la bola ataca Peñarol va al huevo Lozano esta es la puerta del área enganchó se va a quedar con ella va al remate y abajo gol 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 de Peñarol gol de Peñarol remató abajo le pegó Méndez la pelota contra el vertical izquierdo la mete al fondo del arco se pone a tiro Peñarol descuenta al Carbonero está 2 a 1 el partido fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo gol bueno este también es un golazo porque la pelota pega abajo en el palo lindo remate lindo gol el partido se pone 2 a 1 se pone más que interesante afuera hay un clima de belicoso totalmente esto no termina bien ahí la policía yo creo que va a intervenir en la tribuna de Peñarol me parece a mí seguramente tendrán tendrían orden de ir a sacar la gallina inflable que es un elemento de provocación o por lo menos ahora creo que van a interponer un cordón porque se están tirando cosas la verdad es que miren van las bengalas para el lado de la tribuna nacional allá cae una en la cancha me parece que el árbitro que no tiene huevo para nada debiera suspender el partido bueno se juntaron los que se tenían que juntar en Peñarol se juntaron los que por lo menos pensamos que saben un poco más de fútbol apareció Lozano apareció Méndez para poder llevar al fin una jugada con posibilidad clara de gol que bien la movió Lozano que bien que habilitó a Méndez que abrió muy bien su pierna derecha que buscó lo más lejos posible las posibilidades allí del arco de Rochette que poco había tenido que actuar en este partido se pone en partido Peñarol descuenta Méndez gana nacional 2 a 1 la 30 sacando nacionales y va a buscar Fagundes toco para Carvallo y ataca el semeño para Treza la siluena la saca va a Treza a buscar se la llevó de vivo se va a quedar con esa toco para Carvallo y en Chile pega le pegó al arco ¡Gol! 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 y me parece que es la trompada final del domingo la fue a buscar Treza que no dio pelota por perdida que tiene una gana bárbara que tiene un corazón enorme se la dejó a Cándido que enganchó le pegó abajo contra el vertical izquierdo y puede ser final de la tarde clásica y puede ser una trompada la mandíbula de Cristal aparece Cándido para tocarla abajo para tocarla abajo contra el vertical Zurbo en el arco de la escarone Nacional 3 Peñarol 1 cambio a los 31 de este segundo tiempo cambio pero toda detreza que tiene unas ganas bárbara Nacional es el grito en el parque fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo que oportuno este gol que oportuno este gol porque cuando yo decía que el partido ya había cambiado y era otro Nacional venía para golear pero todo el lío y el gol de Peñarol había cambiado el PH del mismo ahora Nacional lo liquida y seguramente uy ah bueno ah bueno Matonte ah roja Matonte no sea pero no puede ser que no lo echa el jugador de Peñarol no no si no lo echa es un asco gana Nacional 3 a 1 bueno la verdad es que si uno podía esperar de que Peñarol se metiera en partido esto que acaban de hacer Treza y Cándido lo saca totalmente de la posibilidad alguna de intentar quedarse con algo en el juego es una realidad que bien que buen movimiento de Treza que gran pase de taco que buena habilitación pero que bien como se sacó dos hombres de arriba Cándido como definió lo más lejos posible de Kevin Dawson un balón que fue tranquilo a meterse en la cueva en el segundo palo y no hay partido en el parque otra vez lo gana Nacional ahora 3 a 1 las 30 esta amarilla para el 22 para Zavala Nacional bien mostrada esta eh bien mostrada pero no le mostró Rivero el señor Matonte está buscando Cristóforo va a tocar hacia adentro vino para el huevo Lozano entrega sobre el sector surdo y va Peñarol a buscar el descuento gana 3 a 1 Nacional se la llevó Carvalho que está en todo lado se la llevó Carvalho que está en todo lado la figura engancha notable la gran figura del partido le pega largo buscando a Suárez da Silveira con golpe de cabeza y va a ir contra el colombiano y hasta va da Silveira bueno eso es roja directa pero es roja Matonte pero no es da Silveira es lamentable pero el lamentable no es da Silveira perdoname el lamentable es Matonte Matonte la verdad eso es la roja directa yo te voy a decir lo que pasa como gana Nacional no quiere echarle jugadores a Peñarol porque sabe que el resultado está asegurado lamentable Matonte lamentable el arbitraje de Matonte la verdad no llegaba la pelota abajo una jugada lamentable en la cancha es necesario que la Silveira que ya había arrestado no, no, no pero yo estoy con Daniel no voy tanto contra Silveira que me parece lamentable golpear a un jugador después de la pelota ya jugada o ya disfrutada el tema está en el árbitro el tema está en el árbitro informa la rica Ruleman es donde está de rueda mejor siempre Nacional a buscar el póster se barra el bajo ahí regala y la termina sacando afuera se barra el bajo y la termina sacando afuera hay lateral que va a tomar Nacional es una caldera 53 minutos hay lateral que va a tomar Luzano 3 a 1 el partido en el gran domingo de Radio Nacional Nacional viene arriba en la tabla nueve Nacional a tiro en el clausura va a venir el álbum para Suárez y Suárez toca para Luzano que corre va a sacar el centro el bajo 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 va a hacer tiro a esquina que va a tomar el tricolor y este medio campo juega seguro así de seguridad electrónica se trata no dudes y llamarnos Gilvan Group cabras alarmas y sarcas eléctricas Gilvan Group 099 131 744 a ver ese muchacho que está con la gallina ¿sabes qué me parece esto? un anzuelo está viendo a ver si alguien la viene a buscar como dijo como dijo ayer le va a pegar Zavara vino el centro y Damsol la encuentra y Damsol la encuentra y Damsol la encuentra se va quedando con ella está cerrado el clásico está cerrado el partido la va sacando Rage va a tocar contra el sector izquierdo va a buscar Bonifaz y va a ganar Nacional el superclásico del domingo acá en el parque la va a tocar Lozano entrega para Cristóforo va saliendo Cristóforo tira otra vez para el huevo Baragher Lozano se va quedando con ella quiere engancharla toca contra el sector izquierdo vino con la Rage levanta Largo Rage contra el sector zurdo para mí hay manos del hombro de Peñalón le va quedando a Rossi la tiro contra Larga devuelve la borda devuelve la borda corre Cristóforo está cerrado el partido va a ganar Nacional en el parque el Puma la saca con el alma le pega hacia adelante y va la Silveira peligro y va buscando a Suárez marca la Silveira y la va a tocar contra el sector del Vasco y corre el Vasco y corre y regala y saca el centro devuelve la borda devuelve con golpe de cabeza va al remate Rochette se queda con ella Rochette se queda con ella al arquero con harina cañuelas y todos ya podemos cocinar porque es más fácil es más sano queda más rico cocinar de verdad con harina cañuelas bueno el muchacho que está la verdad no entiendo no puedo entender eso 3 a 1 Peñarol se le acaba el año fútbol y el muchacho del alambrado no sé qué es lo que fusteja no lo entiendo eso es lo que dice Daniel es gente que viene a otra cosa y es gente que no viene no viene por el fútbol es una realidad está saliendo Zavala y ataca Nacional busca el púquer corre Zavala tocó hacia adentro peligro va para el chino no le cambió va el colombiano va el colombiano vino al centro le rola arco solo le rola arco solo le rola arco solo increíble iba a hacer saque de arco no sé qué quiso hacer Eduardo no sé si quiso tirar al arco o pasársela a Zavala para mí se la pasó a Zavala y se la pasó mal no se tiene confianza no se tiene fe porque si no engancha a derecha y la clava de izquierda y era el golazo para él reivindicarse también y lo va a terminar Matonte terminó 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 el partido gana Nacional el clásico ganó Nacional el clásico y se tiene en tres colores el partido en la blanqueada que está ya se parte la quinta de la paraguaya Nacional 3 Peñarol 1 y Nacional en la cima de la tabla anual y peleando en clausura y Peñarol prácticamente se olvida del título se tiene en tres colores el parque ganó ganó Nacional el superclásico Daniel Urbune ganó gran victoria de tricolor ganó 3 a 1 pero futbolísticamente fue mucho más de 3 a 1 el partido ganó bien ganó con autoridad ganó con fútbol ganó con clase con un gran partido de Suárez que tampoco es poca cosa y yo creo que aquí Peñarol se despide de todo se despide de clausura por supuesto del anual ya se despidió no le queda nada a Peñarol y Nacional por la lucha de clausura frente a River Play muy buen partido de Nacional bien ha ganado Nacional Baco 3 a 1 el superclásico ganó Nacional y ganó muy bien yo la verdad decía en el entretiempo desde que estoy en esto del comentario del periodismo no había visto una supremacía tan grande como la de hoy Daniel que seguramente tiene 100.000 clásicos más que yo ver una supremacía tan grande como la sucedió en la jornada de hoy realmente es muy lógico de ver hasta por momentos hoy Nacional podría haber hecho un clásico histórico lo gana lo gana 3 a 1 lo gana sobrado y lo ganó muy bien bien y en el parque es un abrazo entero porque Nacional le acaba de ganar el superclásico acá la blanqueada 3 a 1 y no deja para mí con golpe de notagua peñarón en el año es una fiesta en tres colores se revolean las camisetas se revolean las banderas se revolean todo en el parque Nacional acaba de ganar el superclásico 3 a 1 y queda arriba en la tabla nueve y queda peleando el clausura él informa y escucha Valentín cómo está el campeonato informa la rica Rubleván y es donde está Ruiz la mejor siempre y el anual Nacional 62 Liverpool 52 Boston River 48 River tiene 45 más abajo Peñarol con 45 los mismos que Deportivo Maldonado y los mismos que Defensor Danubio tiene 41 y en la tabla de clausura River primero con 15 Nacional con esta victoria con un partido más lo igualó con 15 puntos Deportivo Maldonado 12 Defensor tiene 12 Alvio en 11 Danubio 10 puntos más abajo octavo está Peñarol con 8 con 1 2 2 3 4 6 5 6 6 7 7 8 8 11 11 12 12